Yo, Ginkgo, no hay fin del mundo en 2012 Busca el sentido de tu vida, yo mi razón de seguir viviendo Cada vez que me miro al espejo pienso en que cojones estoy haciendo Vidas no solo y una depende de la religión en la que estés El pase hacia el cielo se vende en el corte inglés Y hoy en día, que coño no está en venta El de tu novia está sobre los 150 La vida es fugaz pero intensa, al igual que los chicles de menta La vida es tan fugaz que hay quien se muere antes de cumplir los 30 65.500 kilómetros por hora en cada latido Soy el perro maltratado al que si te acercas te lanzará un gruñido Sin rumbo sigue el ritmo, es lo que tengo como lema Por eso cada vez que me pierdo escribo un nuevo tema Rapeo hasta que adcierto escupiendo gangrena Si la cinta es el ácido que corro en mis venas No puedo respirar, siempre angustiado por la flema Pido perdón de verdad a quien soportan mis penas No sé cuánto tiempo me queda ni tampoco me interesa No soy el que desprecia la muerte, soy el que lo expresa Pégale un tiro al policorrupto si es el que te estresa La vida no es nada si en ningún momento fue intensa Si la vida fuese fácil no merecería la pena No sé para qué quiero frenos si ni la muerte me frena Cada lágrima es un litro de tinta gastada Soy expresidiario del papel y ahora cumplo mi jornada Me quieren dar la mano después de darme patadas Enemigos camuflados ahora son muertos en manada No estoy en tu cuello, estoy en tu casco Los fachas de mi pueblo cada día me dan más asco Mi vehículo es el micro y nunca lo aparco En el juego del rap yo nunca descanso Esto es un juego del lobo, aquí mueren los mansos El rap es algo serio que se vayan ya los gansos Mira niñato debes hacerme caso Mira a todos lados antes de dar un paso Voy volando al raso para evitar el fracaso Cambio de estado cuando me siento encerrado Te sentirás mal si ves medio vacío el vaso Yo lo veo con agua este entero o escaso Escaso es el tiempo que tengo para respirar Si la vida es un instante ahora la quiero aprovechar Pero es que este instante es demasiado largo Algo habrá que malgastar De cada diez segundos de tu vida no mereces ni la mitad Hojas de cuadernos se gastan antes que tinta Si no quieres escuchar un disco pues grábalo en cinta Hay quien no se fía y que me juzga por mi pinta Otros se fían de mí aunque sea de una manera estricta Desaparezco con el viento en un visto y no visto Como mucho inteligente nunca fui muy listo Tú no eres en sí ni eres nazi te vas echando mitos Como la cosa nuestra tengo un sentido estricto Niñatos que no entienden y se dan por aludidos Cuando este perro loco le suelta un aullido No se dan cuenta de que el silencio fue mi único amigo Pero lo maté cuando escuché a Nach Scratch en un disco Quedan pocos segundos para llegar a la meta Ya puedo leerlo, el fin está cerca La vida se dispara, va veloz como una bala Y se clava en el pecho de quien no merece nada Mil gigantes derrotados ante rimas colosales Empadadas como bestias con unos dientes letales Probaron carne humana y ya nada los frena Rezad antes del fin, es lo único que os queda Ya, ya, estas son mis lecciones No hay fin del mundo en 2012 ENK